...escuchaste en la voz del propio Ministro de Producción, Dante Sica. Un grupo de alimentos que conforman la canasta básica van a llevar de ahora en adelante un tributo 0% en lo que respecta al IVA. Recordemos que el IVA en la formación de precios tiene un peso muy relevante, alícuota del 21% o del 10,5% en función de qué tipo de producto estemos hablando. Reparcemos qué productos rápidamente, para no aburrir, pero rápidamente para que los sepas y los conozcas, van a empezar a estar exentos de IVA. A partir de ahora el pan, leche, lo aclaró el Ministro, lo que es leche de Sallet entera, no tributaba, pero los derivados y también otro tipo de leche como las reforzadas sí, aceite, girasol y mezcla, pastas secas, arroz, harina de trigo, molenta, rebosador y pan rallado, yerba mate, mate cocido y té, y no sé si tenemos alguna cosa más para mostrar, pero si querés te aporto algo más. Entonces, conservas de frutas, hortalizas, que son las conservas de hortalizas, corrijo ahí, legumbres, yogures derivados de lácteos y el azúcar, que es muy importante también en la mesa. Estos productos conforman una canasta, canasta básica, canasta básica alimentaria. ¿Te suena? Lo damos a conocer siempre que damos a conocer el índice de inflación. Y además, es muy relevante esta canasta, porque el peso de esta canasta sobre la economía, en términos estadísticos, es lo que luego se considera para saber, por ejemplo, qué familia o qué persona accede a una canasta determinada y es o no considerada indigente. Esta canasta alimentaria, entonces, a partir de ahora y hasta diciembre, va a llevar un IVA 0%. Ahora bien, esta medida se toma, como bien decía el ministro Dante Sica, para tratar de amortiguar la suba en los precios. Suben los precios que ya comenzó, producto de la devaluación. Los fabricantes de alimentos tienen en su componente de costos prácticamente todos, lamentablemente, algún componente dolarizado, sobre todo en los que respecta al packaging. Eso no se puede evitar que se traslade al consumidor. Los precios de lista ya llegaron con remarcaciones y probablemente sigan actualizándose en las próximas semanas. Lo que está haciendo el gobierno con esta decisión es tratar de eliminar el componente que el Estado tiene en la formación de precios. El componente del consumidor final, que es el IVA. Saca y resigna esa recaudación tributaria para poder tener una inflación un poco más moderada en agosto. Gracias. Gracias.